Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, vean este increíble Toyota que tenemos acá de nuestro pana. Bienvenido, mi bro. Un gusto tenerte aquí en el canal. Muchas gracias por acoletarnos con tu gran auto. Coméntanos. Bueno, este es un auto, un Toyota Celica del 93, que bueno, ha pasado por algunos procesos, ¿no? Realmente al principio pensamos dejar un auto clásico, luego le pusimos un poco de audio, y pues ahora estamos proyectados a las caderas. ¿Qué más te puedo contar de este muchacho? Bueno, son de los pocos que hay aún vivientes aquí en el país. Claro, más que todo es un auto muy icónico, gente, y muy poquitos de los que se encuentran aquí que se encuentran en un muy buen estado así como es. Así que ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble. Sí, pues gente, ya lo tenemos aquí, a este increíble Toyota. Vean ese spec que tiene, súper chévere. Es muy bajito. Vean el bumper que tiene adelante. Se le ve casi ya pegando al suelo, y eso que es con suspensión totalmente estática. En su frente contamos con sus paros, que son muy característicos de este Toyota, ya que son retráctiles como lo están viendo en esta toma. Su toma de aire, 100% funcional, que sirve para poder enfriar el motor con sus modificaciones que tiene ya este gran auto. Sus retrovisores, igual, que tienen una toma de aire para seguir pasando aerodinámica y flujo hacia la parte de atrás. Una curiosidad es que es muy redondito y termina de una forma cuadrada en la parte de atrás. Sin embargo, aquí en su techo tenemos su zoom roof. Este zoom roof, como pueden ver, es pintado. No es normal, ya que es pintado. Es diferente a los que tienen solo el vidrio. De ahí un auto coupé deportivo, súper súper chévere. A mí me gusta mucho cómo hace combinación el rojo con el dorado. También sus llantas que están ya personalizadas. En la parte de atrás, contamos con su doble salida de escape con dos mufflers. Ya nos va a comentar nuestro amigo cómo está hecho todo su sistema de escape de este gran auto. Su alerón, de ahí sus faros, súper chéveres. Ahí tenemos para poner gasolina y así. Este auto también cuenta con otro alerón ahí, que es para poder seguir teniendo mejor flujo de aire hacia la parte de atrás. Pero de ahí, ustedes comenten aquí abajo qué tal les parece este auto. Está súper súper chévere. Y aquí ya contamos con su llave. Vamos a ir a ver el interior de este gran auto, cómo es. También con algunas adecuaciones, pero aún está manteniendo su estilo original. Para subirse como un auto normal, abre su puerta. Esta puerta es sin marco, para hacerlo ver más deportivo. Muy similar a los Honda Integra, también que cuenta así. Vamos a subirnos, pues gente. Y aquí ya estamos en el interior del Toyota Celica. Su volante original, aquí con el logo de Celica. Su claxon tiene aquí mismo incrustado, con su airbag. En este lado, es muy similar, ustedes podrán apreciarle al Toyota Supra, ¿no? Un auto muy icónico japonés. Es muy similar al interior, ya que en la historia se recuenta que estos Toyota, también vinieron los Toyota Celica Supra, ¿no? Entrando un poco más en historia acerca del auto. Su medidor de RPM, este es el Shift Light. Esto te sirve para, al momento que estés a cierto punto de revoluciones, este foco se enciende. Continuamos con su climatización. Todo lo que es acerca de su climatización, se encuentra aquí en esta consola. Tenemos frío, caliente, aire acondicionado, la intensidad, a dónde quieras que se te dirija el aire. Aquí algunos sensores más, que es para poder cerrar o abrir las tomas de aire para el interior. Allá tenemos sus rejillas, de igual manera. Sus luces de parking se encuentran justo aquí. Un reloj, su pantalla. Este auto también cuenta con un gran audio. Y ya nos va a explicar nuestro amigo cómo está constituido todo eso. Su pomo también, que hace bonito juego con el auto. Esta caja es de 5 velocidades más reversa. Estas consolas se encuentran cubiertas en fibra de carbono. Todo eso, vean, le da un spec súper súper chévere. Aquí también tenemos sus manómetros para la temperatura del agua y de las RPM. Así, un interior súper bien cuidado. Ahí está su Zoom Rook, que es muy diferente a los demás. Cuenta aquí con ese soporte que lo hace ver más especial, ¿no? Como todos los Toyotas, que son muy, muy chéveres. Sus asientos, Esparco, tapizados, con el nombre de Iron Celica, que es el apodo de este gran auto. Sus cinturones también, Esparco, de 4 puntos, ya que también se necesita seguridad, ¿no? En la parte de atrás, súper amplio para hacer un Coupé, ¿no? Ahí tenemos más de su audio. Un auto súper, súper, súper icónico, súper emblemático. Y es súper chévere verlo cómo está cuidado, ¿no? Porque ustedes verán, aquí incluso el tablero se encuentra en un muy buen estado, ya para la edad que tiene el auto. Las puertas, de igual manera, tienen aquí los vidrios eléctricos automáticos. En estas dos partes de aquí, para bloqueo de las dos ventanas. Y en este lado, para el bloqueo de las puertas. De ahí, igual tapizado, 100% original en cuero, con esponja, súper suavito al tacto. Y muy, muy confortable el auto. Además, tiene un aislamiento acústico súper, súper, súper chévere. Y llegó la hora, pues gente, vamos a encenderlo. Aquí tenemos su llave, con el icónico Iron Man, que es el apodo de este auto. Su llave también de Toyota, vamos a encenderlo. Este auto se enciende normal. Tiene incluso aquí un chip de Iron Man. Sigue manteniendo esa esencia, ¿no? Y se procede a encenderlo, pues gente. Ahí estamos. Verificamos que todos los manómetros son cotonectivos. La bomba de gasolina, que esté pasando bien. Esperamos un rato. Y se lo enciende. Y ya está listo para rodar, gente. Escuchen nada más como ruge este auto. Se ven algo peculiar. Es que esta antena se levanta al momento de poner contacto. Vean cómo sube. Súper divertido este auto por donde lo veas. Con sus detallitos de Toyota así lujosos. Muy, muy chévere. Y ya está listo para rodar. Hemos levantado ya el capot de este gran auto. Vean qué increíble se lo ve. Con algunas modificaciones que ya lo ha venido realizando acá nuestro pana. Iniciemos, pues coméntanos. Veo que hayas modificado el sistema escape y el intake. Sí, bueno, te comento. El header es un header que lo trajimos de original TRD. Porque, bueno, sí hay unos excelentes trabajos aquí. Pero decidimos, como había la oportunidad de traerlo original, pues lo trajimos de original. Más que todo por la calidad, supongo, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente era el que era para este motor, ¿no? El resto está stock. El intake que se le puso hasta mientras, básicamente. De ahí el resto está, básicamente, todavía stock. La tubería es de 2.5 que, como le ves, las toma, los mufflers de atrás son totalmente funcionales. Los dos en HKS. Le escuché que parece que solo está directa, ¿no? Con los mufflers de atrás. Exactamente, está tubería directa. Bueno, tiene una bala porque sonaba demasiado fuerte, como le veo al motor 2.2. Realmente sonaba demasiado fuerte. Entonces, le pusimos una bala para agudizarle un poquito el sonido, José. Más o menos, ¿qué tiempo ya le tienes tú al auto? Este auto le tengo ya en mis manos 5 años. 5 años. 5 años, en los cuales, como te dije, pasó por varios procesos. Lo iniciamos para mantenerlo clásico. Pero, chocha, por ahí un amigo de los Elicas me dijo, la cabra tira al monte, ¿no? Y lo terminamos ya modificando. Ahorita, prácticamente, es un carro para Stang. Ahorita es para Stang. Hasta el momento. Pero también anda bien, ¿no? Sí, sí, súper bien lo que es motor. Todo está súper bien. No da problemas para nada. Y bueno, es lo que es totalmente funcional todo, ¿no? Como ya, de veras, el techo, todo es original. O sea, la mayor parte de extras de este carro son originales. No, es una de las pocas versiones que hay aquí en el país que viene así de full. Los retrovisores de eléctrico, del techo. Hasta la antena, ¿no? Porque eso también es un extra, claro. Es original del auto. La mayoría de autos de estos aquí entraron como los motores 1600. 1600. Que son prácticamente básicos. No tienen tanto extra, se podría decir. Este es el 2.2 16 válvulas. Exactamente. Exactamente. Es básicamente la versión antes del GT4. A este prácticamente lo que le falta es la tracción integral y sería el... Y si ustedes observan, este audio está ya modificado también. También, como nos dices, es para show, stands y algunas cosas más, algunas adecuaciones. Así que nos va a comentar más. ¿Qué nomás lo has hecho aquí en el audio? ¿Qué tipo de audio tienes, no? Porque vemos que está bastante, bastante modificado también este sistema de audio. Sí, como te comenté, básicamente la segunda intención de este auto fue al tuning. Entonces, le pusimos el audio que cuenta con cuatro amplificadores. Para cada uno tiene incluso adentro las dos pantallas. Por el momento, una sola muente funcional. Los bajos son de 10 pulgadas, que son unos bajos bastante fuertes para el porte que se les ve, ¿no? Claro. Debe ser por la marca también, ¿no? Sí, exactamente. Digital Design es una marca bastante reconocida y buena, la verdad. Ahí ya te lo hago escuchar, que suena... Suena súper bien. Un poquito fuerte. Un poquito fuerte, sí, ¿no? El audio humilde, se dice. Sí, pero vean, se ve súper bien. Incluso la estética, cómo la acompaña. Los detallitos en rojo. O sea, son detalles, detalles, detalles que sigue haciendo juego con el auto. Pero lo hacen ver muy, muy espectacular. Tiene incluso luces, como le ven. El logo de Toyota aquí. Incluso allá. Ya observen justo en esa parte de cómo son detalles. Si sigue... Por cada lado que tú le veas, sigues encontrándote con algo nuevo. Así que vamos a probarlo y que nuestro amigo nos comente qué experiencias tiene con este gran auto. ¡Gracias! Acá nuestro amigo También nos va a comentar un poco de anécdotas Nomás que tienen con este auto ¿Qué tipo de experiencias tienes acá con el auto? ¿Qué te cuento Rey? Desde que lo quisimos Comprar, te comento que Prácticamente no dormía ¿Emocionado? Sí, sí, un amigo Tiene uno de ellos y alguna vez me lo indicó Y me enamoré, o sea, dije me enamoré Me fui a ver uno en el oriente Que bueno, era el 1600, que no me gustó Y este estaba difícil El dueño en aquel entonces Pedía muy alto el valor del auto Y era inalcanzable prácticamente Hice una oferta Que fue para que me mande el diablo Ya, pero Bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decirme esto? Bueno, me fui, el man se quedó con mi número Y creo que a la semana me llama Soy amigo, conversemos Yo, chuta, papá, no estoy con ese precio Y bueno, y total Entre que sí, entre que no Lo logramos Lo logramos comprarle, no al valor que él pedía Me tocó poner un poco más de dinero Ya te digo, no dormí Mi esposa era de mañana Oye, duerme, estás con esas ojeras Duerme, si vas a conseguir carros Digo, es que quiero ese Es que ese en específico quiero yo Y como te digo, el dinero no alcanzaba Pero bueno, lo logramos Y ahí está ahora, ¿no? Sí En tanto, a la pintura Que veo también que está ¿Qué es lo más lo has hecho en la pintura? Bueno, el auto era rojo El rojo normal, el rojo Ferrari Que se le llama Pero de ahí Lo metimos a la primera restauración Que fue un Gran fracaso La verdad es que Te comento, casi pierdo el auto De ahí Fue el primer color Ya lo seguimos candy Lastimosamente esta persona No lo supo aplicar Y de ahí Lo tuvimos que sacar de ahí A regañadientes A unos problemas Y los llevamos donde Juli Que él le logró Es un color, un tricapa Es un candy de red Que bueno Viene a dar Básicamente ya al gusto Que queríamos llegar Al color que queríamos llegar Y las otras modificaciones Que ya le viste El color dorado Lo quise hacer Desde que el auto era rojo Siempre los varos Los quise hacer dorados Y ahí nació el nombre De Iron Celica Iron Celica Y pues gente Hasta aquí llega El increíble video De esta ocasión Con este gran auto Ya saben No olviden suscribirse Y compartir Para seguir este tipo De contenido increíble Y si quieres Que tu auto salga aquí O conoces uno Que quisieras verlo En el canal Comenta aquí abajo Que nosotros Estaremos leyendo Ya saben Que no olviden Que solo se vive Una vez Hoy hemos vuelto Más runas que nunca Hoy hemos vuelto Más runas que nunca